Un saludo para todos los venezolanos, mi solidaridad, mi aprecio y mi respeto en este momento también. El día de hoy, el verdugo de la dictadura, el usurpador Tarek William Saab, por segunda vez me acusa y me dirige a una orden de captura. Me vincula supuestamente con la operación Gederón, operación cuyo único beneficiario es Nicolás Maduro. Esa operación, en mi criterio, fue orquestada y dirigida desde la dictadura. ¿De qué otra forma usted se explica que un mercenario con los hombres en el terreno sale por televisión a delatar a sus propios hombres y a ponerlos en riesgo, como lo hizo este señor Jordan Woodrow? ¿De qué otra forma usted se explica que un mercenario que acusa al presidente Guaidó de que no le realizó el pago para una operación, de todas formas realiza la operación? ¿El primer mercenario que hace las cosas de gratis en el mundo? No. Esa operación ha estado pagada y dirigida por la dictadura, que ha sido la única beneficiaria y que ha intentado explotar esa operación para victimizarse nacional e internacionalmente. Quiero aclarar varios puntos. Uno, Tarek William Saab me acusa de haber utilizado a la fundación Futuro Presente para apoyar esta operación. Señor Tarek William Saab, si usted leyera un poco más, si usted hiciera su trabajo, se daría cuenta de que hace una década que yo no pertenezco a esa organización. Hace más de una década que yo no tengo actividad en el futuro presente, cosa que es pública, notoria y comunicacional, porque se ha aclarado en medios de comunicaciones por lo menos seis veces en estos últimos diez años. Número dos, nunca he tenido trato por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial con el señor Jordan Woodrow, con su empleado, porque a mí no me cabe duda de que ustedes contrataron a ese mercenario para montar la olla que hoy están montando. Tercero, a mí no me da miedo las amenazas de la dictadura. Ya estuve un año y dos meses preso en el helicóptero cuando ustedes me secuestraron. Les recuerdo que tengo orden de protección de la Comisión Interamericana, que las Naciones Unidas han declarado mi caso como un caso de detención arbitraria, y que más de diecisiete parlamentos en el mundo han apoyado mi caso por la persecución evidente que la dictadura ha emprendido en mi contra desde hace años. Ni siquiera preso ustedes lograron lo que ustedes querían conmigo. No lo van a lograr ahora que están de salida. No tengo duda de que los que van a estar sentados en el banquillo próximamente son ustedes. Los hago responsables de lo que pueda ocurrirle a personas inocentes, tanto de mi familia como a los presos políticos que ustedes van a meter en las próximas horas. Los hago responsables del hambre y de la miseria que están sufriendo los venezolanos. De la falta de gasolina, de la irresponsabilidad con la que están llevando las cifras del COVID, de que Venezuela haya decrecido más del 50% de su PIB, de que seamos el peor ejemplo del mundo de gestión. Ustedes son los únicos culpables. Y como no tienen explicación, se inventaron la operación GEDERON. Quiero aclararles que estoy, desde hace meses, como ustedes saben, fuera de Venezuela. Entonces no estén buscando a Dios por las esquinas. Porque hoy, desde fuera de Venezuela, seguiré trabajando por la democracia de mi país hasta que pueda regresar a una Venezuela libre y democrática. Para lo cual no falta mucho. Con Dios y la Virgen por delante, seguiremos trabajando por los venezolanos y por la libertad que ustedes han cercenado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.